La verdadera sensación del Santiago Una voz fresca y dulce angelical Y solamente Natalie, Natalie Salazar Y la nueva Internacional Perú Soltera, solterita libre, solterita siempre No quiero casarme con nadie, no, 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 no Soltera, solterita libre, solterita siempre No quiero estar vos, claro que no Soltera, solterita libre, solterita siempre No quiero casarme con nadie, no, 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 no Soltera, solterita libre, solterita siempre, no quiero estorbo, claro que no Sola, sola, sola yo me bailo, sola, sola, sola yo me voy, sola, sola, sola me divierto Soltera, solterita, nadie me pregunta con quién estoy Sola, sola, sola yo me bailo, sola, sola, sola yo me voy, sola, sola, sola me divierto Soltera, solterita, nadie me pregunta con quién estoy Soy soltera, hago lo que quiero, soy soltera, bailo con quien quiero ¿Dónde están mis santiagueras solteras? Quiero verlas con los sombreros arriba, arriba Y esa vueltecita Soltera, solterita libre, solterita siempre, no quiero casarme con nadie, no, 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 no Soltera, solterita libre, solterita siempre, no quiero estorbo, claro que no Soltera, solterita libre, solterita siempre, no quiero casarme con nadie, no, 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 no Soltera, solterita libre, solterita siempre, no quiero estar vos, claro que no Sola, sola, sola yo me bailo, sola, sola, sola yo me voy, sola, sola, sola me divierto Soltera, solterita, nadie me pregunta con quién estoy Sola, sola, sola yo me bailo, sola, sola, sola yo me voy, sola, sola, sola me divierto Soltera, solterita, nadie me pregunta con quién estoy ¿Cómo baila Estela Guamán con su santiagero? ¡Qué día! Para Cintia Rojas y sus amores, Ángel y Jesús Salazar Mili Hombre y su adorada Yasmín en Italia ¡Allá vamos, allá vamos! Oye Huacaíno, escucha bien, mira mi cholito, oye tú Yo soy solterita, libre para siempre, no quiero casarme con nadie Oye Huacaíno, escucha tú, oye mi cholito, oye tú Yo soy solterita, libre para siempre, no quiero casarme con nadie Con Natalia y Salazar, bailamos en Tarpa, Loroya, Jauja, Huancayo y todo el anchuroso Valle del Mandaro La artista más completa del folclor La artista más completa del libro Siempre está en toi, la fin y dá la Ал INTERIER, gosta de siempre y todo el testimonio Y dónde eres графica del mismo Madarin, mapa impunible para siempre, no queremos casarme con nadie Conjuntoads mostr!" La artista más completa del grupo